¡Gracias, hermano! ¡A tu sano es mi vida! ¡Agárate, señor! ¡Gracias, hermano! ¡Ve, talentosa gente! ¡Pasa la historia! ¡A tu llabar! 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 ¡Buenos días! ¡A tu llables y abogados de tu llabar! ¡Ah! ¡Pasa la historia! ¡Qué tan rico estoy! ¡A tu llabara! ¡Esta historia! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¡Ah, bueno! ¡No quiero! Para Dios Todopoderoso y la patrona de aquí, de la Gertrudis Sánchez, regalenle fuerte el aplauso, señoras y señores, aquí comenzamos otro Jaripe, otra página más en la vida de la Selección Poderosa. Prometido Ceuda, tocando los zones, una banda exquisita del Merito Siragüen, la Gran Gitana, señoras y señores, y más al rato, desde el hermoso estado de Nayarit, los Ráfagos, compadre, y es muchacho alegre de Acapulco, el que le hace los honores, regalenle fuerte el aplauso, recuerde que usted es príncipe de Arabia, y es con orgullo y dignidad la ranita de San Lucas, el que le pone la valentía, pasele a lo barrido, compadre, la ranita del Merito San Lucas, Michoacán, Y es para montarlo el Gran Pollito, Pollito de Acapulco, regalenle fuerte el aplauso, número 5, y lo monta el Gran Potro, sí señores, es el de Morelia, regalenle fuerte el aplauso al Gran Potro de Morelia, el desobediente de Marabatío, el que le hace los honores, pasele, aquí está chiquillo para chiquillo, regalenle fuerte el aplauso, Michoacán, regalenle fuerte el aplauso para el gallo de Torreón, pasele compadrito. Del Estado de México, aquí está el valiente Ángel, Ángel del Estado de México, regalenle fuerte el aplauso a este valiente. Y aquí está otro jinete con sentido de la afición, les presento a la Espinita de Acapulco, regalenle fuerte el aplauso señores, ahí está la gran Espinita. Hoy, para venir a narrar un torneo, a mitad de semana, antes de pasar, porque la afición lo pide, porque el señor Jesús Avellaneda le tiene un gran cariño a su colonia, regalenle fuerte el aplauso, aquí está con todos y cada uno de ustedes. El Rosario Municipio de Huetamo, Michoacán, regalenle fuerte el aplauso, señores y señores, como ya es su tradición, cajón bajito, pretal, de modo, espuela del jinete, así se tiene que jugar ya el jaripeo, ya estamos hartos de tantas cosas. Ah, más al ratito, ya nacío. Señoras y señores, pues ya tenemos aquí a los valientes jinetes, tenemos a los amigos de la banda que son principal, también en el aperitivo del jaripeo. Nada más que agregar, se agradece igual a la gente que nos otorga todas las facilidades, favores especiales. Solamente te imploramos, nos des el dolor. Y de aquí tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día, nosotros, señor nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente. Venga a los cabezales, mis valientes caporales, que tu monta la he dado por buena. A ver, fuerte el aplauso y arriba la cantor de Sanchez, señores. También un cariño imperial, que vaya de el poste. No esté, y si quiere estar. ¡Vamos a echarle! ¡Vamos, compadrito! También mi sobrino, moncito, se hace a las nueces de él, o no esté él. ¡Vamos, blanco, vamos, fiesta! El noro y el y se mueve. Es una buena monta, compadre. Que esos cifilos se conviertan en la proyección terrible. ¡Vamos, blanco, vamos, fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Epa de Misrana! ¡Onse se valla a salvar a Misrana! ¡Eso es lo que yo llamo a agarrarse! ¡Gracias, de mi rana! ¡Lo agarro bonito! ¡Mi rana se valla hecho tortura, niño! Si caballeros, les gustó la monta, regálenle fuerte el aplauso al valiente Ginete y al señor ganadero, al amigo Chuyo Bellaneda, ahí está mi rana. Todos los sacoches de Quiseo, el reto, 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 el reto de Sánchez, señores. Vuelta hacia el infierno, salí la bolita de este calibre, ahí está el bollito calibre 50 de la selección poderosa, se está dando con todo, bollito, se están yendo, bollitos en equilibria, adiós, bollito, a volar con todo y plumas el pollo. ¡Tremendo pollo! ¡Tremendo pollo! ¡Tremendo pollo! Aquí el tamaño dice, salida limpia, ahí está, le pega una, ahí está el drogo, ya se fue un poco, le cayó encima el dolo, quítese lo que va a poner. Échenle la mano, por favor Si hay partidos, chéquemelo Si hay pala, primero, chéquemelo Ahí está bien el puño, dice puerta Salida limpia, ahí está, le pega una Ahí está el patro, ya se fue patro Le cayó encima el toro, quítese lo que va por él Échenle la mano, por favor Si hay pala, primero, chéquemelo Si hay pala, primero, chéquemelo De maravancharse, es tuyo, cuanta Salida desde ahora lejos Vaya florito que empieza a penitenciar Este tremendo desobediente Ahí está este muchacho, el de maravantío Haciéndole los sonores en equilibrio A este tremendo florito El árbol negro de la selección poderosa Lo que produce, pues estamos Lo que produce, y atacamiento Aguas de soberanía, se está yendo Se encuentra más de corte Tremendo shocker Y hoy le toca batirse el duelo contra Se llama shocker En los invernales de la selección poderosa El hombre se permite ese trombo Trombo, trombo de Acapulco El amigo, con la cabeza fría Dice, y te voy a ser nervioso Dice, puerta Salida con el oza de este Tremendo shocker El trombo, trombo Todo lo que patea Lo tenemos Caparramos esto No se llama shocker Viento alucinado Siente el castigo De este tremendo Tremendo jinete acapulqueño Vamos a los muchachos De por poquito Hacia la travesura El shocker De la selección poderosa Ya sigue arribando A este trombo Todo Cruza el bien Se baja Con ese fuerte Música Es un segundo aire Puerta señores Salida de este bonito piloto Este todo viento poderoso Ya ya se ve el tronquito Pero está ahí el muchacho Tronquito aquí el piloto De la poderosa Tronco, tronco que es la punta Me estoy peleando Ya lo voy a ir en el campo Salve muchacho Y sigue este piloto Tronco que es la punta Ya no se cayó Le costó pero no se cayó Se baja tronco 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 Pasa que el centro Hey 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 El tronco Señores El toro bajó Primeramente Al tronco de Acapulco En la primera oportunidad Ahora El señor Jesús Avellaneda Le vuelve a dar Otro chancecito El tronco El tronco lo aprovecha Una punta para Cardiaco Si le gustó de verdad Regálele fuerte El aplauso Al señor ganadero Y al valiente Tronco de Acapulco Compadre Compadre Cabalesco Pero buen ambiente El E-R Gran gitana A sus puestos Por favor Arriba Michoacán Y que empieza El cotorreo Gertrudy Sánchez Cuidado con la pirotecnia Cholo Te ocupo acá Cholo Te quiero utilizar Sammy Digo Te utiliza Sammy Vente por acá Ea Ea Los toritos Ahí tenemos A los tres Los toritos A los tres El Es falta Chiquita ¡Fuerta, señores, salida! ¡Violenta de este toro! ¡Cuidado, chavo! ¡Cuidado, chavo! ¡Echame la mano! ¡Cayó mal otra vez el brazo! ¡Cayó mal! ¡Cayó mal otra vez! ¡Es un estorado! ¡Cayó gallo del torneo nuevo! ¡Oh, bonito y preparado, señores! ¡Vamos a ver qué bonito esto bonito! ¡Mira lo más! En cuanto lo tenga fuerza, ahí está bien nomás Se le va, bonito, cayó bien saltado Extraordinario, se acabe, me lo juntan Las cuentas peligrosas, cayó bien saltado Apláudamelo, apláudamelo, mira nomás Qué bonito, se agarra, se agarra con los pies del pijo Qué bonito, qué bonito, déjame, déjame, déjame todo Vamos a ver la siguiente salida, vamos a ver Ya no hay, ya no hay El montónón, el aplauso, el aplauso, el gente, sí señor Aquí tenemos ganadero y al valiente que se va a hacer ¿Quién es el que hizo de la suya? Arriba de un buen todo, tierra de... Y así se baila, lo pondréis, no, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vámonos, compadrito! ¡Allí está la chispa! ¡Allí está el corazón! ¡Yo lo dije! ¡Todo quiere apostar al cliente! ¡Apúñate, titán! ¡Chispa de malalacío! ¡Todo quiere apostar al cliente! ¡Vámonos, compadre! ¡Apúñate, titán! ¡Vámonos, compadre! ¡Apúñate, titán! ¡Vámonos, compadre! ¡Apúñate, titán! ¡Vámonos, compadre! ¡Apúñate, titán! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Felicidades! ¡Vámonos, compadre! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No sé que sea nene o nena! ¡De todas maneras, las primeras personas que tienen que conocer al bebé son la gente de la Gertrudis Sánchez! ¿Verdad, señores? ¡Va a ser Jesús o María de Jesús! ¡No sabemos qué vaya a ser la pequeñita! ¡Oh, pequeñita! ¡Vámonos, compadre! ¡Felicidades, señores! ¡Y este toro se lo delica el señor Jesús Avellaneda, su señor esposa! ¡Se llama juguete y así sale la última! ¡Señoras y señores, ahí está la cañería! ¡Ahí está el reparo! ¡Apúzame, espinita! ¡Háganme, señal! ¡Venme, carmeida! ¡Aquí está el espectáculo! ¡La selección de los ángeles! ¡Apúzame, espinita! ¡Así es tuyo! ¡Se llama juguete! ¡Quieres hacerse la opinión de! ¡Pero no puede! ¡Apúzame, juguete! ¡Espérmelo, medadillo! ¡Espérmelo, medadillo! ¡El buen cliente ha busado, viento! ¡Apúzame, juguete! ¡Apúzame, juguete! ¡Ahora no están enceres, comitas! ¡Viene la otra nota, abusados con los oídos! ¡Y mientras estivisa, atras, mis bombas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, monstruo! ¡Cuidado, monstruo! ¡Porque puede ser vicar como un burro! ¡Vaya nota! ¡La dedicatoria! ¡Viene especial para la señora Inici! ¡Y se la toma, es finita! ¡Fuente de aplauso! ¡Apúzame, juguete! ¡Apúzame, juguete! ¡Fuente de aplauso! ¡Cuidado, monstruo! ¡Apúzame, juguete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!